Ya ven que yo este me encargo luego de hacer el resumen de fin de año ya llevamos dos ranazos. El de Alejandro Fernández. Ay, mi potre se cayó. Y la segunda de la lista de este año del ranazo es Alicia Machado. ¿Cómo crees? Se cayó. Se cayó en un programa de multimedios en Monterrey que fue de invitada y entonces me encantó porque ahora que lo veamos la van bajando de la escalera, no ve un escalón. Ay, no. Si lo vemos un poquito antes, primero la van deteniendo. Es que aparte, qué mala suerte, porque un chico muy amable. La va deteniendo. La va deteniendo toda la escalera que va bajando en gloriosa. Y cuando la suelta. Cuando la suelta justo es cuando va a bajar un escalón y se fue de un. Que no lo vio. Escalón hasta el otro lugar. Hay que repetir la caída. A ver, déjame ver la caída porque no la vimos. O a ver si se puede. Mira, ahí la va deteniendo el chavo, le va sosteniendo la manita. Y no ve el escalón. Y no ve el escalón. Y sí dio el azotón, Alicia Machado, pobrecita. Sí, la verdad, sí, y aparte trae unos tacones muy altos. Y luego pues está. Es que el último escalón como la soltó el chavo. Es que no se ve porque tiene como este de de led como azul. Sí, pero del otro lado, ¿verdad? Del otro lado de la parte de abajo. Mira, mira, la suelta. La suelta justo cuando ella. Y justo del paso en el escalón que no vio. Porque ella iba viendo a los que estaban en el foro hacia dónde se iba a dirigir y como el chavo justo la suelta, pues ella piensa que ya acabó la escalera. Que ya acabó la escalera. Y faltaba un escalón más allá. Y ese fue el que. Ay, pero qué momento tan incómodo. Estoy viendo a, o sea, las personas que están ahí. A los conductores. A los conductores y entre que se quieren reír, no se quieren reír, no saben qué hacer las chicas que están en la mesa de atrás. O sea, nada más se tapan así como, ¿qué hago? Me río, ¿qué hago? Y ella que se quería como sobar, pero tú sabes que está en un programa y te tienes que parar rápido, ¿no? Porque si no a veces hasta ganas te daría de sentarte, mira, hasta un poquito le llevaron. Una sillita. ¿Por qué dices? Se sentó para asomarse la rodilla. Pues sí, porque los dolores pues duelen un ratitito. Fíjate que nosotros ahí en sale el sol. Ay, pobrecita. Fue un día y se cayó Joaquín Muñoz. Ay, pero no estábamos al aire, entonces no está grabado el momento, pero el pobre se dio un ranazo y se lastimó también mucho la rodilla. Y luego lo vimos en el aeropuerto con silla, en silla de ruedas. Ay, teníamos remordimiento, pero no le metimos el pie. Él se cayó solito. Pero me dio pena. Es horrible caerse, qué barba. Es horrible, horrible, horrible.